Es muy divina porque el primero puede fallar, ¿no ves? Aquí se cae el cine, ¿no? En el décimo Arto Macho... Después voy a la orilla, ¿no ves? El décimo Rey Corazón de Oro, du décimo Dulce de Leche Última Miccena Último Sampzor Pórtico Tres Cuerpos Comienzan a... Segunda Pulsana, Pistada de Miguel Cat A Pescueso Cuarto Colorado Jensen, quinto El Mundo de Amici, sexto Charro Lindo Parece que choca con los palos Sonar con ovenos Arto Macho Y crecen a tierra derecha Elika está pasando hacia el lugar ¡Mira! ¡Mira! Elika está en la delantera, segundo Pulsan A dos cuerpos Se pegó... ¡Ahí se paró, mira! ¡No le paraste el cliente! Se pegó en el caballo Elika está en la delantera, segundo Pulsan Tercero Pulsan